Ahora vamos a ver en qué consiste nuestro segundo juego interactivo. Solamente utilizando powerpoint. En la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar los recursos, además del archivo base, para comenzar a realizar esta actividad. Vamos a ver entonces en qué consiste este juego, que es del abecedario, el cual tú vas a implementar con las letras que faltan, ya que tenemos solamente las primeras cuatro letras. Entonces vamos a ir ahora a la actividad. Acá tenemos un avión y avión se escribe con la letra. Acá el niño tiene que seleccionar la alternativa correcta, que es la letra A. Si es correcta esta alternativa, la letra A se va a poner de color rojo y las dos letras o las dos alternativas restantes van a desaparecer. Y acá se va a completar entonces la palabra avión. La imagen del avión, como viste, aumentó y puedo pasar a la siguiente diapositiva. Acá tengo ahora un barco y vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Es esta, aumentó la imagen del barco. Las dos alternativas que no correspondían desaparecen. Y acá se forma entonces la palabra barco y puedo pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos un dado. Y por último, este es una calabaza. He ganado el juego o la actividad, entonces superé la actividad y voy nuevamente a ver qué sucede ahora. Si marco una alternativa que no corresponde, por ejemplo, avión con letra E. He perdido y puedo jugar de nuevo o intentarlo de nuevo. Ya ven nuevamente, ya avión en barco y lo tengo que intentar de nuevo. A ver, la última vez lo voy a intentar, avión, barco y ahí tenemos entonces nuestro servicio. Y en la descripción del video va a estar en el link para que tú puedas descargar los recursos y el archivo base para comenzar a hacerlo en las siguientes lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!